Buenas noches, estimadísimos. Buenas noches. Espero que estén muy bien. Vamos a dar unos segunditos nada más para que se terminen de unir sus compañeros. Gracias. Bueno, creo que vamos a empezar ya. Buenas noches. 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 el ejercicio ayer les compartí el archivo vamos a ver si alguien intentó hacer algo o trató o tiene alguna duda o una pregunta y le aclaramos haciendo el ejercicio ¿verdad? ¿alguien hizo el intento o quieren que empecemos a terminar ese ejercicio? yo hice yo lo hice, hice el intento perfecto nuestro compañero David entonces si nos puede compartir su pantalla para que ok no tengo los permisos no tiene permisos ok pruebe ahorita por favor pues si ok se ve la pantalla si ya la vemos el día de ayer pues nos quedamos en el apartado de de hacer funcionar o de escribir que se escribieran los datos que nosotros metíamos en el probador en la parte de de la tabla correcto que era hacer funcionar los botones tanto de aceptar o ingresar un nuevo formulario o salirse del del formulario correcto para hacer funcionar lo que es la validación de los datos que se escribieran en la tabla en el botón aceptar yo usé comando de rango sí y también el objeto que es en este entero que hay junto con este para que me escriba me escribiera una sola fila en en la tabla que me insertara una sola fila ok entonces lo hice por rango específico para que empezara a escribirse por ejemplo en el A4 en el rango de A4 y coloqué lo que es el nombre que le pusimos a cada cuadro de texto correcto que tendríamos en el formulario correcto así hice con todos el que sí tuve un poco de de problemas o inconvenientes fue en el option bottom ok porque no pude hacerlo de esta misma manera como en los cuadros de texto o en el o en el combo box verdad que fue la validación que te colocamos sí entonces para eso habría que hacerse un habría que hacer como una condicional sí correcto y tenía esto por ejemplo el si era por ejemplo el el primer la primera opción verdad si era verdadera entonces igual coloqué siempre en el rango de de la celda y que escribiera el nombre de producto sí y y y algo que hay que tener en cuenta es que cuando uno hace una condicional de si si esto es así o esto así hay que terminarlo con eh y ya se finalizó este comando porque si no da error corre incluso el programa se lo se lo se lo muestra a uno pero a veces se lo pone en rojo cuando uno lo lo selecciona cuando le da depurar él le dice que como por aquí puede estar el problema o puede estar por acá que es una un comando o un un objeto que no tiene concordar correcto es un comando de condición ¿verdad? el comando de condición el if sí correcto ok igual dice otro comando de condición para la opción 2 ¿verdad? que era de servicio y también adicionalmente agregué lo que es el el mensaje el mensaje de de que ya se habían registrado los el formulario que ya se había finalizado con el formulario ok luego en el en este en el de nuevo ¿verdad? igual lo que hice fue usar el el nombre ¿verdad? del el cuadro de texto y lo y lo igualé a que se colocara vacío vacío ¿verdad? ese es un comando que indica que se vacíe el el campo ¿verdad? de la celda correcto y y después para hacer que el cursor ¿verdad? volviera a estar en la parte principal porque si vamos a ingresar un nuevo formulario necesitamos que el cursor esté en la primera casilla ¿verdad? correcto para volver a empezar a escribir entonces usé el comando set focus en el sí ¿qué es el nombre del registro? en ese caso ¿qué es set focus? el set focus lo que hace es que me lleva lo que es el slider ¿verdad? y me lo coloca en la casilla de texto en el cuadro de texto que yo le diga en este caso yo lo yo lo puse en el primer cuadro de texto para comenzar ¿qué es set focus? ¿es un comando? ¿es una propiedad? ¿es un método? ¿qué es? este es un es un método porque cuando usted usted ponga le itxt registro punto entonces ahí le lista las propiedades y le lista los métodos si usted se fija cuando le puso punto y buscó set focus le apareció en verdecito y eso le indica que es un método ¿ok? punto exacto aquí aparece ahí está ¿verdad? entonces eso le dice que es un método es un método si usted tiene que saber identificar propiedades métodos y eventos y códigos y ya programación y lenguaje de programación correcto porque hay bastante lenguaje hay mucho ¿verdad? hay muchas maneras para poder hacer sí y ya por último en el último botón lo que es usé el el comando un LOA comando un LOA que es lo contrario de cargar o mostrar correcto así es ya lo descarga ¿verdad? es como que usted lo cierre en la cruzita ¿verdad? sí adicionalmente a los botones les agregué un un colorcito diferente un color al momento y usé por ejemplo el la ¿cómo se llama? la celda de mouse move ¿qué son esos? todos esos que le aparecen ahí ¿qué son? esos son las opciones son eventos ¿verdad? eventos son eventos esos son los eventos a lo que responde el control cuando usted hace alguna acción son los eventos sí ajá exacto son los eventos entonces esos son los eventos realicé adelante realicé el evento ¿verdad? entonces acá usé lo que es el código del color ¿verdad? está acá ese ese código del color se obtiene en la en la celda de donde están los colores más colores acá personalizado dependiendo el color acá aparece lo que es este código ok excelente este código fue el que que coloqué ¿verdad? dependiendo de qué color que uno lo necesite muy bien para cada para cada botón para cada también ajá lo hice en cada botón pero también lo hice en lo que es en el formulario porque al salirse del de la opción del botón ¿verdad? no cambiaba de color o sea quedaba fijo entonces hay que agregar también el mismo la misma el mismo método para lo que es el formulario y uno le coloca el color que originalmente tenga el formulario ok que todo vuelva a estar normal perfecto acá estás aquí lo ven me coloca en cada botón cambia de color igual la letra y viceversa muy bien ok pruébelo ahí hacemos un ejemplo así no 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 Gracias. Se borra todo y nos coloca lo que es el pulsor en el primer cuadro de texto y el botón cancelar que nos vuelve a lo que es la tablet. Correcto. Algo que, bueno, no sé, no pude quitarlo, no me quedó tiempo de poder investigar es que cuando vuelvo a hacer otro registro, lo que hace es que este se pasa, por ejemplo, a la fila 5. Sí. Y me coloca el nuevo en la parte de arriba. Ejemplo. Yo le doy a aceptar, me hace eso, no sé si así tiene que ser o no. O lo que es en él. Sí, y se agrega otro más, ¿qué hace? Igual, vuelve a bajar y me agrega arriba y me lo va agregando en la parte de arriba. Ok. Ok. Bueno, ya vamos a ver eso, ¿verdad? Ponga ahí, ok. Si solo le da aceptar, ¿qué hace? Veamos. Dato registrado, dele ok. Aceptar. Y en nuevo se los pone en blanco, ¿verdad? Sí, en nuevo se los pone en blanco y ya tengo para registrar el nuevo registro. Muy bien, excelente, David. Y eso es, ¿verdad? De eso se trata, de investigar, investigar. Y lo importante es que ustedes entiendan la lógica, dónde van a hacer qué, ¿verdad? Ahí lo que le falta es el truco para que él vaya insertando, no arriba, sino que en la siguiente fila. Ya vamos a ver cómo se resuelve eso. Y lo otro es también que al darle aceptar, por ejemplo, usted podría de una vez poner todos los datos en blanco, ¿verdad? O dar el botón nuevo para que los ponga en blanco si usted empezó a agregar registro y no quiere agregarlo. Por lo demás, está muy bien. Yo pensé ponerlo en el botón de aceptar, ¿verdad? Pero entonces no le hallaba mucha lógica al botón de nuevo. Porque si yo tengo algo en la casilla y no quiero guardarlo, sino que quiero otro nuevo, al darle nuevo, lo borra. Sí. Y entonces al darle aceptar. Lo que hace es que me pone la celda en blanco. No sé. No lo borra, ¿verdad? Tiene que darle nuevo. No lo borra, no lo borra. Vale. Entonces hasta que yo le doy un nuevo formulario. Perfecto. Entonces vamos a aprender eso también, ¿verdad? Excelente, David. Es que eso es lo importante. Lo importante es entender la lógica, qué es lo que va a hacer, a dónde. Y eso es lo que acá el compañero nos ha demostrado, ¿verdad? En qué evento vamos a hacer cada acción, ¿verdad? Entonces vamos a explicar un poco más de lo que él ya hizo, ¿verdad? Voy a tratar de explicar algunas cosas que, si el tiempo nos alcanza, ¿verdad? Muchas gracias, David. Excelente. Así es, lo felicito, ¿verdad? Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Me gustaría saber si se entiende lo que el compañero ha hecho ahí, que es de lo que hemos estado explicando, ¿verdad? Vamos a retroalimentar acá nosotros también, entonces. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿dónde nos quedamos ayer? Precisamente encargábamos el formulario y los botones y dijimos que no hacían nada. Ya nuestro compañero ahí nos demostró cómo se programan esos botones. Acá rápidamente vamos a explicar algunas cositas que a él le faltaron por ahí. para poder completar el ejercicio, ¿verdad? Bien, nos vamos a ir acá, entonces. Y vean, acá lo primero para controlar dónde vamos a ir insertando lo que es una forma de hacerlo, ¿verdad? Para usted, acá, dependiendo de la creatividad y el conocimiento de cada quien, así lo puede resolver. Recuérdense que Excel tiene muchas maneras de hacer las cosas. En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar una variable fila, que va a ser, vean, la celda M1. A esta M1 yo le voy a poner el nombre de fila, ¿ok? Porque con esto voy a ir controlando yo la fila donde voy a ir ingresando los registros. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Hay otras maneras más de poder hacerlo, pero en este caso lo vamos a hacer de esta manera. Y aquí lo que vamos a asignar, vean bien, a esta celda es, vamos a poner este, esta función contra, que lo que hace es que me cuenta el número de celdas no vacías de un ramo. Entonces, yo le voy a decir que me cuente de la columna A, de toda la columna A, que me cuente las celdas no vacías. Entonces, ahí me va a dar un número él, y le voy a decir que además de eso me le sume Entonces, esto es lo que me va a ir dando esta celda que yo le he nombrado fila, lo que me va a ir diciendo es la fila que está libre. ¿Ok? Nuestro compañero lo hizo de otra manera, pero hay una dificultad ahí. Entonces, esta es otra forma, ¿verdad? Quiere decir que cuando él inserta el primer registro acá, si se fijan, aquí la vacía ya no va a ser la 4, sino que va a ser la 5. Él sabe que va a saltar a la 5. Si yo llegué a la fila 5, la primera columna, ahí me va a ir cambiando este dato. Entonces, este dato es el que yo voy a utilizar para ir insertando acá. Bien, entonces, teniendo ese dato, vamos a empezar acá a programar y primeramente el botón aceptar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me va a hacer el botón aceptar? Bueno, lo que va a hacer es que cada dato que yo tenga lleno acá, él lo va a poner en este rango que yo voy a declarar, ¿verdad? De esta fila que voy a tomar acá con la columna. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer yo acá, fíjense, bien, esto, este, bueno, se lo voy a compartir, ¿verdad? Lo primero que yo voy a hacer es declarar una variable tipo rango y ese rango va a ser la celda que yo he nombrado allá, ¿verdad? Que se llama fila. Entonces, ¿qué valor va a tomar X? Va a tomar el valor de el número de la fila que tenga allá como la fila. Luego, viene ya todo el tema de programación, estos ya son comandos que usted tiene que saber. Por ejemplo, chip nos llama la hoja en que vamos a trabajar. En este caso, la única hoja que tenemos es la hoja 1 que es donde tenemos el registro, ¿verdad? Donde vamos a ir registrando. entonces yo le digo, mire, en la hoja 1 punto en las celdas están, estoy diciendo yo aquí, en el rango X fila columna 1, por ejemplo. Acá, en este caso, la fila es lo que me va a devolver la función que puse allá y la columna es la primera columna de la hoja, ¿verdad? O sea, la columna A en un rango es la columna 1. y le voy a decir yo que me ponga el texto, la propiedad texto de el campo texto registro. ¿Sí? Y con esto voy a copiar yo este entonces la columna 1 señores es esta, ¿verdad? La fila es la que me va a estar dando esta variable que es la que estoy ocupando yo allá y la columna 1 es esta, esta es la columna 2, la columna 3, la columna 4, etc. Entonces, quiere decir que el mismo orden como hemos puesto nuestros textos acá, ¿verdad? A este le pusimos TX de registro, TX de razón social, TX de nit, TX de dirección, ahí la importancia, ¿verdad? De ponerle nombre para no perdernos. Entonces, vamos a poner en la 2, en la 2 va, creo que lo que va en la 2 es razón social, ¿verdad? TX de razón social punto ex, en la columna 3 es TX de nit, TX de nit, ¿verdad? TX de nit, la 4 era TX de dirección, TX de dirección, TX de dirección, ¿verdad? TX de dirección punto text, ¿ok? Luego seguía el option bottom, ¿verdad? Vamos a ver cómo se maneja esto, vean. Para el option bottom, voy a usar igual una condición, ¿verdad? Que va a ser un comando de condición que es el i. Aquí yo le voy a decir. Vean, acá hay que entender bien esto, ¿verdad? Nosotros tenemos dos controles. Son tipo opción, botones de opción. Cuando están dentro de un formulario, les dije que solo uno puede estar activo. Es decir, con true, ¿ok? Uno se llama option bottom 1 y el otro option bottom 2. Estos no tienen texto, ¿verdad? Pero sí tienen caption. Y en el caption hemos puesto nosotros la descripción. Entonces, estos tienen... Perdón. Sí, estos tienen, además del caption, tienen value. ¿Verdad? Cuando value es falso, está apagado. En este caso, está apagado. ¿Verdad? Falso, está apagado. Y en este caso, cuando el value es true, está encendido. Bien. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Yo le voy a decir. Mire. Si, option button 1 punto value es igual a true. Perdón. Que option, que eso me está escapando ahí. Ah, sí. Que eso me está escapando ahí. Igual. Ahí está. Ok. The option button value es igual a true. Entonces, ¿verdad? Esto es ya el código de programación. Usted tiene que saber cómo es la sintaxis de cada uno de estos comandos. ¿Verdad? O sea, como les decía, acá vamos a aprender lo básico, ¿verdad? Yo le voy a dar este ejemplo. Pero hay muchas formas, programación es tan amplia, que no nos alcanzaría quizá ni una semana para ver esto. Entonces, en este caso, le vamos a decir que siempre, en la hoja 1. En este caso, sería la columna del arreglo, la 5, ¿verdad? La 5. La 5. Ok. Aquí, yo le voy a decir si el option value, el option button 1 es verdadero. Es decir, si ese está marcado, entonces en la hoja lo que va a ingresar es, le voy a decir que me ingrese el option button 1.capsule. ¿Se entiende? ¿Qué va a ingresar entonces él? Va a ingresar el capsule que tiene, que es producto. Igual lo pudo haber, entre comillas, colocar el nombre también, ¿verdad? Sí. Igual. Igual. Sí, ¿verdad? Correcto. Igual, sí. De lo contrario... Quiere decir que si ese no está marcado, entonces va a estar marcado el otro, ¿verdad? Entonces, ahí yo le voy a decir, mire, entonces, si no es, o si no que es false, está desmarcado, tiene que estar marcado el otro. Entonces, siempre en la misma celda, ¿verdad? Porque es la misma... Si no está marcado el option button 1, es que va a estar marcado el option button 2. Entonces, póngamele el option button 2.capsule. Esto, libera, le podríamos poner el texto, ¿verdad? Como nos sugiere ahí nuestro compañero. Y después, ¿verdad? Este comando lleva un if. Esta es la sintaxis. If, en, else, en if. Entonces, si se fijan acá, ya programamos esa parte. Probémoslo entonces. Aquí ya, por lo menos, ya tenemos algo ahí programado. A ver. Quiere decir que cuando ingresemos algo, por lo menos estas primeras columnas ya se tienen que llenar. Y en el orden, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pongamos un registro. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, estimados? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No, está claro. Bien. Entonces, acá le voy a poner servicio. Solo estas hemos llenado ahorita, ¿verdad? Vamos a probar solo esto. Le voy a dar aceptar. ¿Vean? Ya agregó el primer registro. Si yo pongo otro, ¿verdad? Pero esta vez le voy a poner producto y le voy a poner aquí otro número. Aceptar. Me lo puso en la siguiente. Si pongo otro. Servicio. San Miguel. Ok. Y ahí sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué falta aquí hacer? Lo que ha hecho ahí nuestro compañero. Ponerlos en blanco. Descargar el formulario. Cuando ya querramos cerrar. Entonces. Y el botón nuevo que lo hace es que los pone en blanco. Pero vamos a programar de manera que cuando yo le dé aceptar. Yo tenga las dos opciones. Nuevo. Para que me lo ponga en blanco. O cuando le dé aceptar, que me lo ponga en blanco. Pero no vamos a repetir el código, ¿verdad? Ya vamos a explicar cómo. Bueno. Entonces vemos que funciona, ¿verdad? Vean. Está funcionando insertar. Lo que nos falta es agregar las demás columnas. Entonces. Bueno, vamos a agregar también esa de actividad, ¿verdad? La actividad es la columna 6, ¿verdad? Sí. X, 6. Y acá. Lo que tenemos ahí es un combo, ¿verdad? Quiero ver. Combo box. Combo box 1. Que se llama combo box 1. Este combo box. ¿Verdad? Entonces ese le vamos a poner. Va a ser igual a combo box 1. X. Y vamos a pasar a programar el botón nuevo. Aquí el botón nuevo. Nuestro compañero ahí nos indicó que lo que hizo es que a los los puso vacío. También puede usted ponerlos en blanco, ¿verdad? Así. Txt. Razón social punto text. Igual. Txt need punto text. Igual. Luego txt dirección punto text. Igual. Ok. Los otros no los vamos. Así los vamos a dejar porque deben. Tienen que tener una opción siempre. Y el combo de la misma manera, ¿verdad? Podemos. Es el combo box. Box 1. Text. Igual. Y además. Vale. Estimados. Espero que se entienda. Sí. Lo que estamos haciendo es. Hemos visto todas las propiedades. Espero que haya dado claro. Estamos usando. Vamos a usar aquí ahorita un método. ¿Verdad? En el campo txt registro punto. Ya sabemos que los métodos son las acciones que puedo hacer yo como objeto, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir a ubicar el cursor. Voy a pedir que voy a pedir tomar el cursor. Para eso yo uso el evento set focus. Y espero que quede claro también que lo que estamos trabajando nosotros son eventos, ¿verdad? Porque eventos son las acciones a las que responde un control. Los eventos los tenemos acá. ¿Verdad? Este control tiene todos estos eventos. El control, este otro, aceptar, tiene todos estos eventos. Usted acá ve el control y acá ve los eventos. No todos son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, el formulario tiene otros eventos, ¿verdad? Que no tienen los otros. Entonces, aquí están los eventos. Aquí están las propiedades. Y de esta manera usted declara los métodos. Ok. Entonces acá. Ya tenemos programado esto, por ejemplo. Pero si no, bueno, aquí yo lo puedo agregar. Pero si no quiero agregarlo, le doy nuevo y me lo pone todo en blanco. Ok. Pero. Si yo hago lo siguiente. Le doy a aceptar. Me lo tiene que agregar. Ya pusimos el servicio y también la actividad. Aceptar, ¿verdad? Ahí me lo puso. Pero me deja siempre esto. Y tengo que darle yo nuevo, ¿verdad? Para que me lo ponga en blanco. Entonces, ¿qué podemos hacer eso? Bueno, una forma es que usted, aquí en el acepto, ponga todo esto que ha puesto en el nuevo. Pero no, ¿verdad? Para evitar eso. Fíjense, usted puede invocar este control, ¿verdad? David, ahí, mucho ojo, ¿verdad? Que es lo que usted decía. No tenía sentido estar repitiendo. Entonces, usted llama. C-M-D nuevo. Que es el control. El botón nuevo. Y le va a decir que eso va a ser igual a tu. Entonces, cuando él ve esto, lo que va a hacer es que va a venir a ejecutar este evento. Y va a hacerlo. Lo que va a hacer es 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 que va a hacer un producto, lo vamos a dar ahí. Actividad comercial. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, cuando le demos a aceptar, él lo va a poner en blanco. Va a agregar el registro y lo va a poner en blanco. Ok. Fíjense. Usted tiene el mismo puesto. Lo puso en blanco y puso el cursor acá. Y si se fijan aquí, va agregando todos los registros. Ok. ¿Preguntas, señores? ¿Estamos claros? ¿Hay dudas? Entonces, veamos otro compañero que no sea David, que me diga cómo vamos a programar entonces este botón cancelar para que me cierre el formulario. ¿Cómo haríamos? David ya lo explicó, ¿verdad? ¿Un voluntario que nos ayude? Hola, hola, compañeros. ¿Algún voluntario que nos quiera ayudar? ¿Dónde programo yo entonces que se cierre el formulario? Bueno. Igual que los demás, ¿verdad? En la acción, se ejecuta la opción, el evento. Ok. Ok. Entonces, yo igual en cancelar, voy a buscar el evento. ¿Verdad? Los eventos default son los primeros que aparecen cuando usted le da al control, ¿verdad? Entonces, los botones, el evento, por default, es precisamente el clic, porque es el que más se utiliza. Entonces, acá, ya nos había explicado ahí nuestro compañero, que lo que él hizo es nada más utilizar el comando un load, que lo que hace es que descarga un objeto, ¿verdad? En este caso, el objeto que queremos descargar o cerrar es el formulario. Ok. Entonces, acá, cuando yo cargo, si le doy cancelar, me lo cierro. Me cierra, me lo descarga. Entonces, hemos usado un comando acá, ¿verdad? Bien. Entonces, no faltaría acá nada más, seguir agregando los otros campos, que son contacto, teléfono, correo y fecha de ingreso. Vamos a copiar esto. Acá. Quiero ver. 7, ¿verdad? Contacto comercial, 7. Entonces, aquí, en la 7, vamos a poner, a ese campo le pusimos, ¿cómo le pusimos? TXT contacto. TXT teléfono, TXT correo, TXT fecha de ingreso. Ok. Entonces, acá va a ir TXT contacto. Una forma de, 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 de darse cuenta a uno si está poniendo el nombre correcto es que, si no le despliega el menú, el submenú, es que no, no existe un control con ese nombre, ¿verdad? TXT contacto, punto, TXT, cuando me despliega el menú, ahí me doy cuenta que sí, estoy bien. Luego es el teléfono. El 8 era teléfono. TXT teléfono. TXT. TXT, luego, el 9 era, correo, correo, TXT, y el último era, fecha ingreso, fecha ingreso, fecha ingreso, fecha ingreso, punto, TXT. Ok, y ahí ya tenemos todos nuestros datos ahí listos para que ese, se ingrese. Bueno, y además le podemos poner un mensaje, así como nuestro compañero lo sugirió, como lo ha hecho él en su ejercicio, ¿verdad? MSG Box. Este lleva, puede llevar solo el mensaje. O puede llevar otros parámetros más, ¿verdad? Que son un título y un botón. Entonces le vamos a poner aquí, proveedor registrado exitosamente. Ese va a ser el mensaje. Pero también puede llevar un botón. Aquí le voy a poner yo, EVOK only. ¿Verdad? Y también le voy a poner un título, ¿verdad? A ese mensaje. Eh, 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 un título a la cajita del mensaje. Registro de proveedores. Bien. Entonces hoy nos tiene que ingresar todos los datos. Y nos va a dar este mensaje. Probémoslo entonces, señores. Por ejemplo. Señores, ¿tienen preguntas? O todo está quedando claro. ¿Qué es lo que yo espero, verdad? Vamos a poner producto, actividad, ventas, contacto comercial, contacto, empresa, otro, por ejemplo. Teléfono. Correo. Y fecha de ingreso. Entonces, acá, ¿qué va a hacer? Hoy sí nos va a insertar todo el registro. ¿Ok? Y nos va a dar el mensaje. Registro. Exitoso. Le damos a aceptar. Dice proveedor registrado exitosamente. Vean, aquí le ha puesto un título. Le damos a aceptar. Y ahí está, ¿verdad? Vean. Hoy sí insertó el registro completo. Una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el cuadro del texto de fecha de ingreso. Por ejemplo, veamos que la persona no lo escribe con el slash, ¿verdad? Sino que con guión, ¿cómo podemos hacer para que no queden todas las fechas como iguales, verdad? Y no haya buenas con guiones o con el slash. Ah, ok. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es una validación, ¿verdad? Una validación al momento que el usuario esté ingresando el dato, ¿verdad? Vamos a, creo que tenemos tiempo. Le vamos a dar a cancelar. Recuérdense que ahorita nuestro mayor enemigo es el tiempo, ¿verdad? Yo he querido explicarles lo más básico. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la que nos está consultando ahí el compañero. Hay, igual hay muchas maneras de hacerlo. Yo le voy a explicar aquí una forma. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, primero le voy a poner, para validar que la fecha sea lo mismo, ¿verdad? Tiene que tener una longitud definida. Entonces, le voy a poner, si usted hace la cuenta, todos los caracteres que lleva la fecha con los 12 slash, serían una longitud máxima de 10. Entonces, yo le voy a poner aquí como propiedad a este campo fecha. Le voy a poner maxLength. Le voy a poner 10. Para que el usuario no pueda meter más que 10 caracteres. También le puedo poner una, una, le puedo poner una máscara, ¿verdad? Como para indicarle al usuario. ¿Verdad? Puedo poner esta máscara acá. Para que él se guíe el formato que tiene que, que ingresar. ¿Ok? ¿Vean? Y, además de eso, yo lo voy a validar de la siguiente manera. Vean. El, el, el evento por default que tiene ese campo, es el evento por change, ¿verdad? Y ese change, lo que hace, es que, eh, cuando él cambia, déjenme ver, cuando él cambia, cada vez que él cambie, se va a disparar, ¿verdad? O sea, cada vez que cambie el texto, yo le estoy ingresando, se va a disparar ese evento. El evento change. Aquí no es click, ni activate, sino que es el evento change. Eso tiene otros eventos más, ¿verdad? Por ejemplo, tiene, cuando usted le da click, cuando le da doble click, cuando le da enter. Pero nosotros vamos a ocupar el evento change. Entonces, este evento se dispara cada vez que nosotros ingresamos algo. Y aquí yo voy a poner la siguiente validación. Voy a declarar una variable, que se va a llamar variable largo entrada. Y a esa variable le voy a poner, que me diga la longitud de txt fecha ingreso. Entonces, en esta variable voy a acumular la longitud. La longitud que va a tener cada vez que yo ingrese un carácter, ¿verdad? Porque se está dando en cada momento. Entonces, teniendo yo esa variable, voy a usar otro comando de programación, que es el select case. Este comando lo que hace es que, en caso se cumpla una condición, haga esto, ¿verdad? Entonces, yo le voy a decir, mire, en caso que largo entrada, o sea, cuando la variable largo entrada, que es la que tiene la longitud que lleva, ¿se recuerdan allá en Excel? Usted puede ver la longitud del texto de una celda, ¿verdad? Con esta también, con una función que se llama largo. Entonces, este es el equivalente. Entonces, acá le voy a decir, mire, cuando el largo, el txt, fecha ingreso, cuando el largo entrada, perdón, aquí me faltó, cuando la longitud, ¿verdad?, del texto sea igual a dos, entonces, le voy a decir yo, en ese momento, usted póngame, a ese campo, ¿verdad?, al que estoy llenando, póngame el valor de, del mismo, o sea, lo que estoy ingresando yo en ese momento, un tomario, más, póngamele un slash. Entonces, yo le estoy diciendo, mire, cada vez que el usuario ingrese un carácter, vea cuál es la longitud que tiene. Si lleva dos caracteres en ese momento, cuando sea dos, súmele un slash, ¿ok? Entonces, usted va a poner día 23, y ya le va a poner el slash. Pero ese es cuando haya ingresado el día, va a poner el slash, le va a pedir el mes, y de ahí se va a ir, y ahí ya con el año, con el mes, con el día y el mes, más el slash, ya va a caer en la quinta posición. Entonces, le voy a decir que cuando sea la quinta, cuando vaya el largo de 5, que haga lo mismo. ¿Ok? Que le ponga otro slash. Y ahí, con esos finales. Entonces, ya las cositas así, validaciones, condiciones, eso es lo que se hace ya en programación, que usted no puede hacer simplemente en un formulario simple en Excel, ¿verdad? Entonces, veamos cómo funciona esto, que es lo que nos pidió aquí nuestro compañero. Nos vamos nuevamente. Cargo. Me voy a ir hasta, campo fecha. Y le voy a poner, 23. Vean, ya puso el slash, de noviembre, puso el otro slash, del 20, 23. Y ahí ya no puedo seguir más, porque le puse, a la propiedad, longitud máxima, le puse el 10, que es lo que tiene una fecha. Entonces, esa es una forma, ¿verdad? La máscara solo sirve para que le dé como una referencia. ¿Ok? Pero aquí ya no está la máscara, pero no es la máscara la que hace la validación, sino que lo que hemos puesto en el evento change, 23, del 11, 20, 23. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de hacerlo. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con el NIT, ¿verdad? Usted sabe cuál es el formato del NIT, si usted quiere ponerle los guiones, que primero van cuatro, luego va un guión, después va la fecha de nacimiento, un guión, de ahí van tres dígitos, un guión y un último dígito. Entonces, lo mismo puede hacer, que hemos hecho acá, en este ejemplo de acá. Gracias. aquí puede tomar esa idea, David, y cómo puede validar eso. Bueno, y así como eso, hay otro montón de validaciones, ¿verdad? Y hay otro montón de controles también que podemos seguir usando. Por ejemplo, usted puede insertar, por ejemplo, puede insertar una imagen, ¿verdad? Podría ser el logo de, el logo de, de su, de su empresa, ¿verdad? Usted lo puede hacer ahí también, con esa propiedad. también están los checkbox, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, aquí podemos poner una casillita, y si le quisiéramos poner, por ejemplo, si este, proveedor es, nacional o extranjero, ¿verdad? aquí podríamos hacerlo. Igual tenemos, igual, igual tenemos que programar, qué es lo que va a llevar ese, ese checkbox, porque, ya tiene, ya para eso, ya sí, hay que hacer, hay que hacer programación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer solo este, ¿verdad? por, por temas de tiempo, aquí, por ejemplo, voy a poner esto, y aquí va a ser, suponiendo que, nosotros queremos, a ver, si este proveedor es extranjero, ¿verdad? no le vamos a poner esto, si este proveedor es extranjero, entonces, si es extranjero, le vamos a marcar aquí, que vaya el check, ok, vamos a poner, eh, el checkbox, y le vamos a poner, al caption, igual que, estos funcionan, igual que, los option button, al caption, le vamos a poner, extranjero, ok, ¿qué pasó aquí? option extranjero, extranjero, ¿verdad? ok, la letra que le habíamos puesto, era negrita, creo que le pusimos 10, ¿verdad? sí, bueno, entonces, lo que vamos a decirles, que si marcamos aquí, es extranjero, entonces, le pongo otra columna aquí, ¿verdad? nacionalidad, por ejemplo, entonces, aquí va a poner, si es extranjero, o es local, ¿cómo hacemos eso entonces, señores? igual, ¿verdad? tenemos que poner, una condición, eh, que sería, acá, la última, pues, fecha de ingreso, y hoy, lo que vamos a hacer, es que, sí, siempre, de hoja, uno, nada más, que ahora, va a ser, el arreglo, la X, la columna 11, le ponga, el, el, box, si le puso, box1, punto, eh, caption, pero esto, el caption que tiene, el checkbox, es extranjero, ¿verdad? entonces, pero esto lo va a hacer, si, si ese campo, checkbox1, punto, value, es igual, a true, si es igual a true, es que está marcado, ok, solo si está marcado, ¿verdad? le va a poner, allá a la columna, extranjera, pero de lo contrario, si no está marcado, entonces, a la misma columna, póngale, no le ponga extranjero, sino que póngale, vocalo, ok, entonces, aquí ya le va otra idea, de cómo programar, también un checkbox, estamos estimadísimos, entonces, acá, vamos a agregar uno más, ya para probar todo, nueve, empresa nueve, ni, dirección, por ejemplo, que sea un servicio, que sea servicios médicos, contacto, doctor Térez, teléfono, correo, fecha, 23, el 11, 20, 23, y aquí le vamos a poner, que es extranjero, ok, le vamos a aceptar, proveedor registrado exitosamente, ahí lo agregó, vean, si no lo hubiéramos marcado, le hubiera puesto local, bien, bueno, estimadísimos, hay mucho que aprender, verdad, ya queda en ustedes, pues, su creatividad, su, el ser autodidacta, y poder aprender, por ustedes mismos, porque lastimosamente, el tiempo no nos alcanza, yo les voy a compartir, este archivo, para que lo tengan de ejemplo, y que puedan, seguir practicando, les parece, estimados, muy bien, sí, vamos a compartir, entonces, el archivo, que acabamos de crear, y ahí tienen ustedes, los ejercicios, verdad, me avisan, cuando lo tengan, ¿lo tienen estimados? sí, muy bien, bueno, entonces, ha sido un gusto, conocerlos a todos, espero que, haya sido de provecho, este curso, y, tengan, muy buenas noches, y concluimos, este día, tengan muy buenas noches, y espero, que practiquen mucho su Excel, para que puedan, dominarlo, mucho más, perfecto, muchas gracias, un gusto, y buenas noches, gracias,